O sea que es medio difícil que no estemos, ¿no? No hay manera de que quede afuera. No sé, no digamos nada. No me gusta anticiparme nunca. Por las dudas no. Y ojo que está la Copa América también, el próximo objetivo de la selección, defender el título ganado. Que se ganó en Brasil. Exacto. Nada más y nada menos. Brasil, decime qué se siente. Claro. Claro, un Messi que ayer estuvo, ayer o en estos días, no estuvo con Owen Wilson, con todos los shankys tan como enloquecidos. Él dijo que volvió a sentir como que era un nene, ¿no? Owen Wilson cuando pudo lograr abrazarlo a Messi en Miami. Las grandes estrellas de Hollywood, pero hacen fila para tratar de sacarse una foto con Messi. Sí, muchos de ellos van con sus familias, los que tienen chiquita. Ayer el 9 le tiró con munición gruesa. Sí, con munición pesada. Bueno, en una nota que le hizo Diego Lugano. Estoy hablando de Suárez, ¿no? Suárez en una nota que hizo con Lugano, un ex defensor de la selección uruguaya, que justamente lo pinchaba para ver qué desea Marcelo Bielsa. Y bueno, lo trató de que no tiene códigos, de que no tiene palabras. Me parece que Bielsa se pudo haber evitado este problema con algún llamado diciéndole, mira, Luis, no te tengo en cuenta, por lo menos para esta primera doble fecha de eliminatorias, quédate tranquilo que te puedo convocar o no, por lo menos hablar. Es que lo que pasa es que no es fácil decirle que no a un histórico, por lo menos convocalo, y decirle, mira, no voy a tenerte en cuenta por el momento, quiero que estés dentro del equipo y demás, porque es muy difícil, sobre todo para los uruguayos, no ver en la cancha a Cavani y a Suárez, que ambos están vigentes, porque antes ambos están jugando, es complicado, ¿no? No sé si no se le viene en contra eso a Bielsa. Más allá que hoy quizá la apuesta para Bielsa es Darwin Núñez, el delantero que está jugando en el Liverpool, que la verdad que es un jugadorazo, hay que tener en cuenta también lo siguiente, que es que son jugadores históricos y muy queridos por la selección uruguaya, por lo tanto merecen un respeto especial. Y en este caso no cuesta nada un llamado telefónico, hablar, conversar, y más cuando sos esclavo de tus palabras. Porque Bielsa, aquella primera vez que tomó contacto con los periodistas, justamente dijo que se iba a apoyar en los históricos, y ahora al no tenerlos en cuenta, bueno, aparece Luis Suárez, que no es una voz común y corriente, y que realmente le tiró con munición pesada al director técnico hoy de Uruguay. Bueno, vuelvo un minuto con Marcelo Mucci. ¿Está bajando o no está bajando? No sé, ¿qué pasa? Marcelo, ¿qué pasa con las escaleras? Claro. Mirá, hay movimiento, hay movimiento. Están trabadas las escaleras, ¿eh? Mirá, allá veo una luz en el fondo. Sí. Atención, ¿eh? Atención que hay movimiento. Allá hay un vehículo en el fondo de la imagen. Sí. Varios, ¿no? Que se está acercando, vamos a ver, que se atrae ese vehículo ya llega el avión. Están los móviles policiales, está todo preparado. Pensá que tiene que cruzar todo el aeropuerto, ¿no? Porque la pista está a varios metros de acá. Sí. Nosotros estamos casi, te diría, no muy lejos de lo que es la asociación del fútbol argentino, ¿no? Sí, sí, del predio. Se conoce como el puente El Trébol. Exacto. Claro. Entonces, a los pocos metros ahí tenés una salida hacia la izquierda, que es el lugar donde estamos nosotros, que es especial para estos vuelos privados. Es la famosa salida por pista. Y después tenés un buen tramo todavía. Es la famosa salida por pista. Claro, hay dos. Hay dos. Exacto. Pero digo, hay dos. Esta es una que comúnmente salía Diego cuando venía. Claro. ¿Recuerda? Claro, exactamente. Bueno, Marce. Exactamente. ¿Qué se hace acá? Acá, sí. Seguramente vos debés tener la información que, bueno, vaya directamente, que lo saquen con algún móvil policial, que no atraviese el hall como lo atraviesa cualquier otro tipo de jugador o cualquier otra persona, y que vaya directamente al predio para evitarse el contacto con la gente, y que vaya ya directamente al predio, como vos estás marcando, que está a poquitos metros de ahí. Ana está contenta. Ana está contenta porque en cualquier momento baja Juan Sebastián Verón de ahí, ¿no? No, no, yo estoy contenta porque baja Messi. Verón, ¿y Verón qué? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, dale, Marce. Verón también. Apa, ahí llega un avión, ¿eh? Ese puede ser, ¿eh? Vamos a ver. Ojo, ¿eh? A ver, a ver. Se supone que tiene que tener el 10 en la parte trasera. No sé si lo ha sacado. A ver. ¿Sí? No. ¿Lo tiene? No lo ve. No lo estaría viendo, pero... No lo estaría viendo yo, ¿eh? Así es. Pero salvo que esté del otro lado, no lo veo, ¿eh? No viene Ronaldo, no lo veo. A ver. Allí está carreteando. A la cámara está arribando. Juan, se te puso enfrente. Guarda, pero... ¡Tatán, tatán, tatán! ¿Es lío o no es lío? ¿Por qué? Mirá, vamos. Anda bien los frenos del avión. Te festejo a chingar. Quedate tranquilo, Marcelo. Mirá lo que son las turbinas del avión. Vos igual, si querés ir para ahí, ponete adelante, ¿eh? No lo dejes seguir. No, sí, sí. Marce. Por supuesto, olvidate. Me bancamos, venalo. Lo paro de pecho y salgo jugando. Claro, obviamente. Ahí está. Una actividad de Marcelo por el equipo. O sea, de esa manera solo te arriesga Messi y Maradona, de esa manera, como vos describías. Es realmente de ellos. Sí, para evitar el contacto con la gente, para que no se haga una aglomeración, para que lo estén parando, para que se saquen fotos, para que firme autógrafos. Simplemente para agilizar la cuestión. Generalmente, cuando hay una estrella de la magnitud de Messi o de Maradona en su momento, lo sacan por pista y directamente hacia el lugar donde tienen que ir. Y más teniendo en cuenta que prácticamente el predio de la AFA está a cinco minutos de ir al aeropuerto de Sainz. Claro, de la Sainz. Ahí está, bueno, todavía carreteando este avión. No se puede divisar absolutamente nada en su interior. No, están todas cerradas, ¿eh? A ver, quiero ver el 10. No, no hay ningún 10. Tenemos 10. Ay, ay, ay. Mirá, dejáme ver. Pará. Correte, correte. Dejáme ver, no es, no es. No, no, no. ¿Lo sentís? A ver. Lo siento, ¿eh? A ver. Siento que está ahí. ¿Puedes decir que es? Mostrame la cola, mostrame la cola. Bueno, pará. Mostrame la cola. A ver. No, no. Pobre Mar, sí. No sé si es, pero es muy probable, ¿eh? Es muy probable. ¿Lo decís? Sí. Sí, tiene que ser. Me empiezo a emocionar. Hay mucha casualidad que llegue desde la misma zona a un vuelo privado acá, ¿no? Pero bueno, por ahí... Ves que estás ahí, saludá por la ventanilla. Claro. No, están todas las ventanillas cerradas. Absolutamente cerradas. Todas las cortinas corridas. A ver. Vamos a ver cuando le acerquen la escalera. ¿Tanta razón tiene que levantar la cortina? ¿Ves? Sí, sí, seguramente. La cortina se le dice. Sí, sí. Así que sale y saluda. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver. No, por favor. No me tape la salida. No me tape la salida. No me tape la salida. Era necesario. Era necesario. No me tape la pierna. Esta que la van a poner en la bajada. Era necesario que esta camioneta esté ahí, Marcelo, por favor. Y yo te lo dije, que iban a poner algo para tapar. Era obvio. ¿Pero tapar qué? ¿Pero por qué? No, ahí se corre, ¿eh? Si llegas el Messi no vino en su avión particular. Le aviso por las dudas. Acá escribió el avión particular. ¿Cómo no vino su avión? ¿Qué? No, el avión particular de Messi tiene el número 10, como decía, en la aleta, allá arriba. O sea, que es probable que sea. En la parte izquierda, a ver. En la parte derecha y en la izquierda. En los dos lados tiene el 10. Y vos decís que no vino en ese. No, si llegas el Messi no vino. Hay movimiento adentro del avión. Hay movimiento. A ver. ¿Qué le van a ver mejor que yo, eh? Sí, sí, a ver. Ahí está. Señores, Lionel Messi está en el país. Ahí estamos. Bien, Arce, buen laburo. Buen laburo de cámara. ¿Qué estás, con caño? Sí, señores, tengo el señor caño. Bueno, muy bien. Buenísimo. Un ojo de lince. Te digo, porque nosotros, de acá no vemos nada, sinceramente. Por eso yo le decía, miren ustedes que tienen mejor imagen. A ver, a ver si vino, a ver si vino Antonella también. Tendría que bajar a Antonella. Yo lo vi bajar a él solo. Los chicos, teóricamente, que van. A ver. Sí. Muchos veces juntos. Exacto. A ver, es solo bajo, ¿no? Yo, yo, lo vi solo, eh. Sí. A mí me dio la sensación de que está solo. Hay que ver si, a lo mejor Antonella vuelve, viene en otro vuelo. Es muy probable. Mañana. Claro. Hay que ver. Me plantea Silvina, es cierto, y si se quedó porque los chicos van al colegio. Exactamente, por eso te digo, es muy probable. Capaz que lleguen sobre la marcha, sobre el partido. Es probable. Puede. También puede ser. Yo lo vi bajar solo. Sí, rápido. Y despido lo mismo, el avión de Messi no es ese el avión particular. Es otro avión, privado, pero no el de Messi. El de Messi tiene el número 10 de los dos lados. Exactamente. Acá lo estaba viendo. Es muy probable que Antonella vuelva, vengan ese. Sí, es probable. Y con una patente de LV, LV corta y RQ, si no me equivoco. Exacto. Bueno, ahí avanza la camioneta. A ver. Bueno. Hay que ver si va. ¿Va en esa camioneta? Va en un salto en largo. Va en la camioneta blanca, sí. Sí, en esa camioneta va. A ver para dónde dobla. Si dobla a la derecha, delante del avión, nos despedimos de Messi. Te digo, pues ya ahí ya toma para... Para, sí, sí, para salir. A ver, si dobla a la derecha, me parece que sí. Sí, sí. Vé hacia la luz, hijo mío. Ahí lo perdimos, ¿eh? Me parece que allí ya sale directamente a... Está entre nosotros. Si vos me das un minuto, Carlos, si me cortás un minutito... Esperamos que está dando la vuelta. Me das un minuto. ¿Podés cortar en imagen un minuto que vamos a otro sector, Carlos? Sí, sí, dale, dale. Sácame un segundito del aire, por favor. Vení conmigo, Gustavo, porque ahí vamos a tratar de ver si con la camioneta... Hace 10 minutos pasaba esto. Estábamos esperando justamente el arribo de Lionel Messi al país cuando veíamos esta aeronave ya aterrizada, que no era en su primer momento esta, porque después llegaba justamente la otra aeronave, la que sí lo traía él y que estaba carretero y se ponía justamente al lado de esta aeronave. Pero lo que tenemos que decir es que Messi ya está en Argentina y lo vimos. Está en Argentina, está entre nosotros Messi para el partido que se viene el jueves. Bajó solo, es lo que pudimos ver hasta ahora, ¿eh? Lo vimos solamente a él en un avión, entonces no es el de él. Estábamos esperando el 10 clavado en el avión, no es el de él, pero ahí llegó entonces. Nos vemos, Fabio. Exactamente, llega puntual porque estaba programado que llegara entre las 7 y las 7 y cuarto aquí al país. Hay un desayuno previsto aproximadamente entre las 8 y las 8 y 30, así que Messi va a estar con sus compañeros desayunando, nuevamente todos juntos en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino. Así que Barbie, la noticia es que Messi está entre nosotros. Messi leyó, primero cuando uno vuela, las instrucciones, salida de emergencia. ¿Habrá leído la tarjetita que está ahí en los aviones? ¿Vos decís? Claro, yo creo que es responsable. Sí, sí. Aparte, no te olvides que cuando sale de Miami, tiene que hacer migraciones igualmente, independientemente de eso. Y acá también, acá tiene que estar haciendo migraciones en este momento. A ver. Seguramente. Me pongo muy nervioso. Avísame, chiquito, cuando esté en Marcelo, que lo mando directamente, de una, porque hay movimiento allí por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Seguramente está haciendo migraciones en este momento. Claro, está presentando el pasaporte. Porque por más que haya... ¿Escuchás, Carlos? Sí, perfecto. Bien, bien. Bueno, a ver. Lo que generalmente ocurre, esa camioneta que vimos muchas veces, en otras ocasiones lo hemos visto con otros jugadores. Y lo que hace es el movimiento dentro de la pista, o sea, desde el avión hasta el sector de aduana o migraciones, que es dentro de este, digamos, lugar que estamos viendo, este VIP que hay. Y después, es muy probable que se suba a esta otra camioneta color blanca que está acá estacionada. ¿Sí? Hay lo que nos dicen y creo que se ve una persona con la indumentaria de la Asociación del Fútbol Argentino. Sí. Siempre, obviamente, vienen a recibirlo. Fabio la tiene más que clara que yo en este aspecto. Sí. Y después hay un patrullero de la Policía Federal, que seguramente es el que va a abrir camino para salir. Acá hay dos puertas, una hacia la izquierda de la imagen, otra hacia la derecha. Lo que generalmente ocurre es que no sale por ninguna de estas dos puertas, sino que ustedes van a ver. Si es que efectivamente es la camioneta blanca la que va a subir, va a hacer un giro en U. Ajá. Va a doblar hacia la derecha y se va a ir por el interior del aeropuerto y ahí sí hay otra salida que es imposible poder tomarlo. Y seguramente el patrullero va a ir abriendo camino. ¿Dónde está en el cajero, Marcelo, ahora? ¿La pulga? Sí, está convirtiendo, está convirtiendo dólares a pesos. Creo que está perdiendo plata. Está sacando plata para algunos gastitos. Creo que el desayuno lo paga él, ¿no? Sí, sí, sí. El de la AFA. Sí, exactamente. Sí, olvidate. No, y sabés que, bueno, a propósito, Charlie, esto que vos estás marcando, en aquel momento donde Argentina no era campeón del mundo y había una crisis económica... Está firmando una camiseta, no sé si lo están viendo. Sí, a ver. Ahí está, Marcelo. Mirá, 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 mirá. Sí, firmando una camiseta. Se ve, se ve. Ahí está, ahí lo vemos. Se ve, se ve. Ahí está, ahí lo tenés. Ahí está saludando. Sí, sí. Lo que genera... Lo que veo, está solo. Está sonriendo, ¿eh? Está solo, está solo. Y está contento. Lo que genera, ¿no? Porque te está acá sacando fotos con todos los auxiliares de ahí del aeropuerto. Es una constante. Y sí, ¿cómo lo vas a dejar pasar a Messi? Él no tiene problema. Él no tiene problema. Ahora, Marce, seguramente los que vos están viendo con camperones de la selección argentina son los encargados, los allegados de facilitar todo lo que tiene que ver con la llegada de Messi a la Argentina para que no tenga ningún tipo de inconvenientes y que pase, como quien dice, por un tubo para que no pierda tiempo. Fantástico. Ahí está saliendo, ¿eh? Ya está saliendo. Ahí está viniendo, sí. Y está subiendo a esa camioneta en breve, ¿eh? Exactamente. Ahí le gritan. Bueno, acá le gritan los colegas para ver si viene acá la reja. Difícil. Pero bueno, uno nunca pierde la esperanza. Un saludo de lejos, ¿no? Ahí está la camioneta ya, finalmente la camioneta blanca. Seguramente es probable que haga el giro en U y salga hacia la derecha y no tomemos contacto directo con la camioneta. Vamos a ver si, en general ocurre esto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Puede haber siempre alguna modificación. Sí. Tranquilo. Listo. Gracias. Buen aguro. Leónel Messi ya está en el país y va rumbo al predio de la AFA. Gracias. Gracias. Bueno, ahí se va. Leónel Messi en esa camioneta blanca rumbo al predio de la AFA N6. Y nosotros lo tuvimos en exclusiva aquí en la pantalla de Crónica HD.